Ambos. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues yo creo que en términos generales tenemos un balance tranquilo. Desde luego ha habido algunas incidencias. Y bueno, empezamos la jornada electoral con algunos funcionarios de casilla que estuvieron faltando. Si bien es cierto que fue una cosa mínima, pero pues causa cierta molestia entre los que van a votar en esa casilla. En la casilla especial que teníamos aquí en Puerto Morelos, lógicamente el estricto cumplimiento de la ley marca que son 750 boletas. Y la afluencia de votantes fue máxima, o sea, hubo más. Entonces también causó molestias. Yo creo que esa es una de las partes que nosotros a veces tenemos que también como seguridad estar interactuando. Porque pues a veces los ánimos empiezan a caldear. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores y bueno, pues ahí llevamos la jornada. Ya yo creo que en pocos minutos se va a cerrar. Llegarán las 18 horas que por ley se marca. Y bueno, los presidentes de casilla estarán tomando sus propias decisiones. En el contexto exterior, bueno, nosotros al estar haciendo nuestros operativos de prevención y vigilancia, se logra asegurar a una persona que tiene un mandamiento judicial, me parece que en el estado de Chihuahua, si no mal recuerdo. Ante esta situación, nos coordinamos con la policía ministerial que está aquí en Puerto Morelos, la cual complementó y trasladó a la ciudad de Cancún a esta persona a efecto de verificar que su estatus en plataforma pues estuviera acorde a lo que nosotros nos estaba señalando la información que teníamos. Pero nada que ver con lo de la jornada electoral. Esos trabajos de prevención y vigilancia que venimos realizando dentro de lo que viene siendo lo normal. Entonces yo creo que ante esta situación, el estado que sí enguarda este día por el proceso electoral atípico que estamos viviendo, yo creo que es una jornada muy intensa. Creo que en muy pocas ocasiones o nunca en la historia que yo tengo de ver procesos electorales, nunca había tenido una participación tan activa de la ciudadanía como está siendo hoy. Y yo creo que eso es bueno, marca una historia. Y al final de cuentas, bueno, tanto en Leona Vicario, que tuvimos un incidente de una motocicleta que sufrió un corto cerca de una casilla, se incendió, es totalmente fuera del proceso electoral, nada que empañe o enturbie esta situación. Y bueno, pues seguimos trabajando. Yo espero que en las próximas horas que vienen también serán de un poco de tensión por los resultados que cada gente espera. Entonces yo creo que eso nos va a permitir a nosotros también estar en ese stand-by. Y bueno, yo creo que ya por ahí después de las 10 de la noche, cada quien ya se vaya a su casa a dormir con el resultado que haya fluido. Entonces, hasta el momento no ha habido detenidos por esta causa de la jornada electoral. No, ningún detenido. Lo que ha sido, ha sido aparte esta persona que ya comentábamos, con un mandamiento judicial, de ahí en fuera todo. No ha pasado de, vuelvo a insistir, a través de la falta de boletas en la casilla especial, gritos. Entonces, pues la gente quiere votar, pero pues la ley es el cumplimiento que hay que darle. Y bueno, yo creo que ante esa situación no debe prevalecer más allá de la cordura que en esos momentos se debe tener. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Le agradezco mucho. Pues ahí está el secretario de Seguridad Pública de Puerto Morelos, Gumericindo Jiménez Cuervo, que nos acaba de decir cómo se encuentra la situación en esta jornada electoral del 1 de julio. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos la transmisión. Volvemos a los estudios con el micrófono.